Música Luis, muchas gracias. Gracias. Inicialmente para que nos comente cuál es su labor dentro del Comité de Memoria del Mundo, cuál es su mirada, su experiencia que trae al debate en la evaluación de las nominaciones de los proyectos para ser considerados como parte de este programa. Muchas gracias. Actualmente yo dirijo la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. En este cargo estoy desde el 2002 por invitación del ex vicepresidente Carlos Mesa. Mi participación en el Comité Regional de la Memoria del Mundo se debe a que fui designado como miembro regional, representando a Bolivia, también al Perú, a Chile, a Argentina, porque es una representación más bien regional, no es por cada país. Eso explica por qué los miembros del Comité somos tan pocos. No somos más que seis miembros y dos asesores, más un presidente y dos vicepresidentes. Entonces, nuestra presencia acá se debe también a nuestra experiencia en el trabajo archivístico y bibliográfico. Los miembros de los comités regionales no representan necesariamente a los gobiernos, sino que están presentes acá por mérito propio, de acuerdo a la naturaleza del programa Memoria del Mundo. En la consideración de los proyectos que están siendo nominados, hay cuestiones que tienen que ver con las especificidades de cada uno de los territorios en los cuales se desarrolla, donde está anclado ese patrimonio documental. En el caso suyo en particular, ¿la mirada es específica a aquellos proyectos que tienen que ver con el Estado Plurinacional de Bolivia o también hay intervención en todos los proyectos en general? Para que un documento sea nominado a la Memoria del Mundo, tiene que tener necesariamente un requisito de una importancia regional. Es decir, ese documento que se nomine debe explicar también en parte la historia regional. No puede estar referida únicamente a un país, sino que por su alcance debe involucrar a dos o más países de la región. Si no se cumple ese requisito, el documento suele ser nominado, pero nacionalmente, y no ingresa al Comité Regional. Bien. En su trabajo particular, desde el punto de vista interno del Comité Nacional de Bolivia, la construcción y la preservación del patrimonio documental ha sido fundamental en un país con una especificidad de una identidad muy diversa y muy compleja. Sin duda alguna, Bolivia, como Guatemala, Perú, México, es un Estado Plurinacional. Es decir, al interior de nuestro Estado existen muchas naciones y pueblos indígenas. Se ha tomado mucho énfasis en los últimos años a partir del reconocimiento en Bolivia de los derechos plenos de los pueblos y naciones indígenas, sobre todo desde la Constitución del 2009. Bolivia, en su nueva Constitución, reconoce a 37 pueblos y naciones indígenas. Y ahí hay un tema pendiente. Tenemos que hacer esfuerzos para identificar la memoria producida por estos pueblos indígenas, que no es visible, porque los pueblos indígenas se han caracterizado más bien por recoger su memoria de otra manera y no precisamente de manera escrita. Sin embargo, en esta experiencia Bolivia ha postulado un documento muy valioso. Son los escritos de un padre jesuita, Ignacio Chomé, que recoge muy temprano el vocabulario de una lengua ya extinta, que es el sámuco y el chiquito. El sámuco se hablaba en un territorio muy amplio, que es el sur de Bolivia, el norte de Paraguay, el norte de la Argentina. Entonces, es un hallazgo inusual, una sorpresa muy grande cuando vimos que tenemos en nuestro país estos volúmenes manuscritos todavía que no se han llevado a la imprenta, que han sido recogidos por este padre jesuita. Pero es apenas una muestra. Hay mucho más material. Yo pienso que no nos alcanzará la vida para poder identificar, evaluar y postular esta vasta memoria que se ha generado desde el siglo XV en nuestro país. ¿Y qué ocurre cuando, como usted decía recién, hay memoria documental o memoria de un pueblo que no tiene un respaldo físico? ¿Cómo la UNESCO puede intervenir para también, de alguna manera, preservar, rescatar y mantener en el tiempo y visibilizar ese tipo de cuestiones que a lo mejor no son tangibles, pero que hacen a la construcción de la identidad de un pueblo? Ese es un desafío. Ese es un desafío. Este comité de expertos tiene que evaluar también lo que nosotros conocemos como la memoria viva, la memoria viva. Pero habrá que diseñar mecanismos para recuperar esa memoria viva y convertirlo en una memoria también más formal, si se quiere aplicar el término. Pero los pueblos indígenas tienen mucho más que la memoria. Los textiles. Los textiles han sido utilizados, empleados, lo usan todavía hasta ahora para poder expresar parte de su historia. La semiótica textil se está fortaleciendo y a partir de eso comprenderemos también los propios códigos culturales de estos pueblos que son sorprendentes y que a veces los tenemos al frente, pero no los consideramos con ese potencial de riqueza cultural, social, política. Fortaleciendo, sistematizando, visibilizando esa memoria, se fortalece también y se intensifica la identidad de un pueblo, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Por supuesto que hay temas pendientes en el plano político, se ha avanzado. En Bolivia tenemos una ley que combate toda forma de discriminación y se obliga también a los servidores públicos a expresarse en idiomas nativos, en idiomas originarios. Precisamente reconociendo que estos pueblos interactúan con la institucionalidad estatal empleando su propia lengua, el quechua, el aymara, tupi guaraní. Entonces, son desafíos también para la memoria del mundo. ¿Cómo no nos gustaría tener registrados todos los vocabularios de los 37 pueblos indígenas? Y en esa tarea están ahora los especialistas. Identificar, ubicar, valorarlos, estudiarlos y postularlos. Muchas gracias, Luis. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Gracias.